Lejos de una gran celebración por las medidas de restricción contra la COVID-19, Sibi Montes ha celebrado su 28 cumpleaños sin su familia, pero con su pareja Rafael García El Tato, con quien está atravesando su mejor momento después de un año de relación. Tras varias horas en el interior donde la pareja compartió risas y confidencias con otros amigos, ambos salieron del local intentando pasar desapercibidos para la prensa ya que la hermana de Lourdes Montes prefiere disfrutar de su vida alejada del revuelo mediático que acompaña a la familia de su cuñado Francisco Rivera. Confirmando que la celebración había ido muy bien y que había soplado las velas en muy buena compañía, Sibi, pese a no querer hablar del asunto, ha asegurado que apoya a su cuñado Francisco Rivera y su hermano Cayetano en la lucha judicial que van a iniciar para recuperar todas las pertenencias de su padre que le corresponden de la herencia. Lourdes Montes, que no pudo asistir a la celebración por encontrarse en Sevilla con sus hijos Carmen y Curro, quiso demostrar la especial relación que le une a Sibi con una preciosa felicitación en sus redes sociales, con la que con unas preciosas palabras demostró lo importante que es su hermana pequeña en su vida. Yo celebro cada día de tu vida porque no sé qué haría sin ti, ha señalado la mujer de Francisco Rivera.